Ya no puedo más seguir el fuego dentro de mis incendias Y si habida más el fuego ya no seguiré, ya no ocultaré, ya no Lo que hay dentro de mí Desde hace tiempo que no duermo desde hace rato, que no soy la persona que hará nada No sé qué me sucedió, para qué se canta el toro, para qué si ya no estoy Solo sé que me he cambiado, solo sé qué sucedió Que a tu sonrisa me hipnotizó con tu mirada Se me va el avión con tus palabras Pierdo el control, no sé qué pase ¿A qué se debe esta emoción? Solo sé que te sonrisa Me hace moverme más a prisa Me hace brincar de la emoción Me hace estallar el corazón Solo sé que te sonrisa Me hace moverme más a prisa Me hace brincar de la emoción Me hace estallar el corazón Con tu sonrisa Que rápido cambio de humor Me da la simpleza De pronto me empiezo a alegrar Y empiezo a reír Ha, 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 ha ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!